Sumba, que zumba, y zumba, y zumba, y zumba, y zumba... Mucho que bailas conmigo, mucho que rompe a tu suelo, mucho que hagas movimiento, mucho que, ándale, ándale Andaré, andaré Andaré, andaré Mucho que no me quede todo Mucho que no me quede todo Con ese vibe, ven, ven Me des lo que sé Con ese vibe, ven, ven Me echaba acá, ven, ven, ven Con ese vibe, ven, ven Me enamoré usted, ven, ven Con ese vibe, ven, ven, ven Suéltate, ma' Suéltate, ma' Bombay, bai, bam, bam Bombay, bai, bam, bam Bombay, bai, bam Bastante de escuela Que el agua lleve para que la castigue. Prendes allá atrás, pa' que se active. No te pares, sacude y sigue, y sigue, y sigue. Lo que tu mami te dio, ya muévelo. Y si aguanta presión, guayalo, no me toques, ten cuidao. Si te luces, te vas por ley. Shorty, shorty con tu corte, no hay que dar soporte. Conmigo que nunca, si no estoy hablando de la corte. La música está movida, le subí la velocidad pa' que rebote. Esa chapa como si fuera el resort, leyó. Con ese va y ven, 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 me enloquece, ye, ye. Con ese va y ven, 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 mi chapa que abren, ven, ven. Con ese va y ven, 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 me enamoró usted, bebé. Con ese va y ven, 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 suéltate más, suéltate más. Bum, bai, 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 bai. Bye bye bye, ven 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 Bye bye bye, ven ven Un choque baila conmigo Un choque rompe hasta el suelo Un choque dale movimiento Un choque hoy viene un choque Un choque Andale, andale Un choque andale, andale Un choque dale movimiento Un choque hoy viene un choque Con ese va y ven 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 Me enloquece Con ese va y ven 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 Me chapa caben Con ese va y ven 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 Me enamora usted ven ven Con ese va y ven 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 Sueltate ma, sueltate ma Boom bye bye bye, ven ven Boom bye bye, ven Boom bye bye, ven ven Bumbay, 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 bumbay